¿Cómo están amigos del Capitalino? Porque el mal no muere. Estamos aquí con un excelente ejemplo, porque va saliendo, mi querido Platanito, que gusto verte, va saliendo y va chambeando a lo grande. Sí, la verdad es que bien contento, porque imagínate, después de todo lo que viví, de estar al borde de la muerte, volver a retomar mi trabajo. Porque sí te dio fuerte, ¿no? Me dio durísimo, así, o sea, me salvé de milagros, pero mira, aquí estoy, vivito y coleando, y muy contento de presentarme este 16 de diciembre y retomar mi trabajo y mi carrera como comediante en uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, el Pepsi Center. Imagínate la emoción tan grande que siento. ¿Pudiste conservar el mismo staff? No, no, la verdad es que está cañón ese fenómeno que está sucediendo, no nada más conmigo, sino con todo el gremio. Gente que se dedicaba a la industria del espectáculo, staff, técnicos, ingenieros, tramoyistas, todos cambiaron de giro, todos cambiaron, se tuvieron que reinventar y dedicarse a otras cosas. Entonces, hoy en día que se empieza a normalizar esto, les hablas por teléfono, oye, ya vamos a volver a trabajar, ¿te interesa volver a trabajar? No, yo ya me dedico a otra cosa, no, yo ya lo dejé. Aunque no les esté yendo bien económicamente como les iba en el show, pero ya es algo seguro y tienen mucho miedo de volver a regresar y que esto vuelva a hacer lo mismo. Entonces, ellos ya agarraron su forma de vida, entonces sí está cañón. Después de las declaraciones del estandopero Carlos Vallarta contra Chespirito, Platanito aseguró que algunos están manejando una soberbia impresionante. Creo que los nuevos comediantes están manejando una soberbia impresionante, porque yo creo que todos los comediantes nos debemos a la historia. Se expresó feo de una persona que en su momento los que vivimos con esta comedia lo admirábamos, lo aplaudíamos, lo consumíamos y de repente hablar tan feo y despectivamente de alguien o del trabajo de alguien más es horrible. Es como si me preguntaras a mí qué opino del trabajo del señor Carlos Vallarta. ¿Qué opina del señor? Nada, no opino, yo no opino del trabajo de nadie. Mira, si voy a opinar, o sea, si voy a hacer un comentario de quien sea, si no es bueno, mejor no lo hago. Ok. Porque también cuánta gente puede opinar cosas buenas mías y cuánta gente puede opinar cosas malas mías. Entonces, yo prefiero que si va a ser algo, pues que sea positivo y no negativo. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo para El Capitalino. Finalmente te vemos el próximo 16 aquí. Y va a ser, ahora sí que sin algo, va a ser parados, todos van a estar parados o va a haber sentados. No, 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 digo, todo el mundo va a tener su lugar. Ah, ok, es con asiento, yo pensé que era... No, no es concierto, es show. Ah, eso, ah, porque es musical también, ¿no? Sí, es musical porque así es el concepto del show, es un show de comedia. Bueno, mucha gente sabe que también soy DJ y se están confundiendo. Oye, pero vamos a escucharlo tocar música o el show de comedia. Les voy a aclarar que en esta ocasión es show 100% de comedia, es el show Platanito Heavy Tour, el cual estuvimos de gira antes de la pandemia, se suspendió, pero ahorita estamos retomando nuevamente y qué mejor de hacerlo en el mejor lugar o en un lugar tan importante como es el Pepsi Center este 16 de diciembre, Platanito Heavy Tour y los Lunatics. ¡Ay, güey!